Sábado en vivo, doble actividad en el clausura. A las 2.30 de la tarde, Águila dejó escapar el liderato y ahora debe batallar por la segunda posición ante Alianza, que sigue firme defendiendo su corona. A las 5, Once Deportivo no tiene otra opción que ganar para seguir en la pelea, pero Jokoro está al límite y también urge de la victoria. Águila vs. Alianza y Once Deportivo vs. Jokoro, sábado por Canal 4 Tradición en Deportes.